5 caballos criados por firmamento fueron inscriptos para la serie del 14 de diciembre. El 3 años de Best Band estará en el Carlos Pellegrini, junto con Fantastic Royale. Music Band fue anotado en el Anchorena, al igual que en Mr. Geraldine. Y para el Alza Gonsue se lo inscribió a Mónaco Emperor. Gracias por ver el video.